Hoy nos ponemos el casco para disfrutar de la ciudad en modo cero emisiones y lo hacemos de la mano de Silence y su S01. Se trata de una scooter 100% made in Spain, ya que Silence utiliza una I+, D+, I y tecnología de baterías propia, lo que ya es un punto a su favor, asegurando proximidad y seguridad a todos sus usuarios. La S01 fue lanzada al mercado en 2019 y es una moto pensada exclusivamente para particulares. En cuanto a diseño, es muy atractiva e incorpora la última tecnología. Por ejemplo, todo su sistema de iluminación es de tipo LED y sus intermitentes están integrados en la carrocería que cuenta con un aspecto deportivo a la par que elegante. Está disponible en tres colores, la blanca que tenéis en pantalla, negro o verde. El panel de instrumentación es completamente digital y nos muestra información como la velocidad a la que circulamos, estado de la carga, kilómetros restantes y temperaturas. También los diferentes modos de conducción en los que podemos circular. El espacio ubicado bajo el asiento es muy amplio y permite guardar dos cascos integrales. Otra de sus características más destacadas es el novedoso sistema de batería extraíble que facilita su recarga en cualquier lugar a través de un enchufe convencional. La Silence S01 monta un motor eléctrico de 7.000 vatios que entrega una potencia máxima de 9 kilovatios. La moto es capaz de acelerar de 0 a 50 en menos de 4 segundos y dependiendo del modo de conducción empleado contaremos con más o menos prestaciones y también con más o menos autonomía. En modo eco, el scooter tiene la velocidad limitada a 70, lo que permite economizar y circular de forma más relajada. En el modo City, la velocidad está limitada a 85 kilómetros por hora, dando al vehículo un buen nivel de rendimiento y un consumo más equilibrado. Ya en modo Sport, la conducción llega a los 100 kilómetros por hora, ofreciendo mayor fuerza y velocidad en casos específicos y una frenada más regenerativa. La Silence 01 también viene equipada con ayuda a la marcha atrás, para facilitar cualquier tipo de maniobra en ciudad, independientemente del físico y fuerza de cada usuario. En marcha es una moto muy cómoda, ya que su rueda alta ofrece un gran agarre en carretera. Su baja distancia al suelo, 805 milímetros, da un plus de seguridad, haciendo que todos sus conductores lleguen con los pies al suelo sin ningún tipo de problema. Su amortiguación hidráulica es muy confortable y sus frenos de disco ofrecen seguridad en cualquier condición de frenado.